Señor, el que les dio el tema de acturas, buenas tardes, Remigio. Bien, hermano, ¿usted qué tal? ¿Cómo van las cosas? Ah, qué bueno. Sí. En ese tema, pues Remigio, pues ¿cuál es la idea? La idea es precisamente llamarlo para que nos podamos encontrar, usted puede llamarla ahora más tarde, esta tarde a las 6 de la tarde en la oficina, ¿sí? Nosotros estamos ubicados en la carrera 28 con calle 52, esquina, ahí vamos a tener una actividad hoy a las 6 y cuarto de la tarde. ¿Qué le parece si usted le echa la llamada y nos vemos esta tarde allá y conversamos con ella? Sí. Ah, perfecto. Hable con ella. Ok, perfecto, Remigio, entonces, muy bien, entonces quedemos así, ok, listo, Remigio, bueno, con gusto, cuídese, ok, hasta luego. Bueno, acciones diarias, estamos haciendo llamadas para invitar a esta noche al megaplan que tenemos y son los contactos del día de ayer, entonces estamos haciendo lo que debemos hacer para obtener el resultado. Club 100.000, año 2020. lio.